En Santander de Quilichao se desarrolló el primer foro de experiencias significativas en el contexto del cambio climático, un espacio por medio del cual se está manejando un enfoque del capital natural desde los territorios. Este es un evento que se hace desde la Universidad del Valle C de Cali en el preámbulo del Grupo de Investigación IREISA, a través de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería, de los Recursos Naturales y del Ambiente Eidenar. A nivel de Colombia tenemos unos compromisos ambientales muy fuertes, precisamente hablamos de la resiliencia baja en carbono y hoy en día nos damos cuenta que a través de estos cambios climáticos y vulnerabilidad climática necesitamos prepararnos, prepararnos con una capacidad de adaptación, prepararnos con una capacidad de respuesta, es por eso que hemos llamado a expertos de Alemania, de Estados Unidos y de Colombia. Hoy nos encontramos haciendo un remoto gracias a estas plataformas tecnológicas desde la sede de Uniconfacauca en Santander de Quilichao. El norte del departamento del Cauca juega un papel muy importante dentro de todo este proceso, ya que por fortuna contamos con una ubicación estratégica, además de distintos factores ambientales, los cuales son primordiales para tener en cuenta dentro de este proceso. Justamente en este momento me encuentro haciendo mi doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, hago parte del grupo de investigación IREISA y justamente mi tesis de investigación está aquí en Santander de Quilichao, pensando en la vulnerabilidad climática de nuestro territorio, pero pensando también en un recurso vital como lo es el agua. Y ese enfoque de territorio lo tenemos en la Reserva Natural Munchique Los Tigres, o sea que tenemos una apuesta muy importante en términos de investigación para que se prepare no solamente el municipio, sino el departamento y Colombia ante estos efectos del cambio climático. Todo el proceso de investigación que se inicia desde Santander de Quilichao no se quedará plasmado solo en un papel, ya que se empezarán a ejecutar distintas acciones desde la docencia, con el fin de mitigar las consecuencias que se avecinan. Correcto, más allá de hacer un documento de investigación, queremos que haya un impacto científico y comunitario, donde el conocimiento a través de las ciencias ambientales, de la ingeniería, se cruce con la parte de los saberes ancestrales. Por eso es vital que más allá de hacer un evento que solamente divulgue, fortalezca a nuestros futuros profesionales, y nosotros en este papel de docente e investigador, podamos potenciar y hacer un llamado a la interinstitucionalidad, para que todos los actores se unan a estas apuestas investigativas tan importantes. El evento contó con la presencia del investigador senior, Yesid Carvajal Escobar, quien es el director del grupo de investigación IREISA, además de docentes e investigadores internacionales, los cuales, por medio de sus experiencias, dan a conocer cómo es la mejor manera de afrontar este importante tema, como lo es el cambio climático. En este caso, es importante citar que nos acompaña el profesor Juan Fernando Mendoza, desde la Universidad de Hamburgo, en Alemania, kilichagueño, y quien hace su tesis doctoral aquí en Santander de Kilichau. También nos acompaña el profesor Cristian Francisco Restrepo, de Cali Valle, desde la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, quien hace su tesis también pensando en Colombia. Y el resto de los investigadores, desde la Universidad Nacional de Colombia, Cede Palmira, la Universidad Unisangil y Unisalle, desde el departamento del Casanare, la Universidad Useva, desde Tulva, y nosotros, desde Santander de Kilichau, yo hago un remoto con la Universidad del Valle, donde estamos uniendo a todos estos entornos investigativos, para que se lleguen y se toquen, digamos, esa sensibilidad tan importante, y más en el contexto de que la Universidad del Valle, que también hace presencia aquí en el norte del Cauca, pues se conozca que a través de estas apuestas interinstitucionales, podemos fomentar lo que se podría venir ante los efectos del cambio climático. Sin duda alguna, el tema del cambio climático es uno de los primordiales a nivel mundial, ya que con el tiempo se ha podido evidenciar las consecuencias que trae consigo el no darle la importancia que se merece este tema, y por eso es que se aplaude que investigadores de Santander de Kilichau hagan parte de tan importante proceso. ¡Gracias!